Tema número 4, la formulación de la estrategia. La definición de una estrategia institucional siempre suscita discusiones. Sin embargo, a la mitad del proceso del desarrollo de esta, cuando ya contamos con una idea clara de los parámetros básicos de los tres participantes clave, es necesario reafirmar la validez de nuestra estrategia. Esto lo podemos realizar mediante la formulación de tres preguntas clave. Primera, ¿están bien definidas y comprendidas por la institución las necesidades de los alumnos y se encuentra segmentado el mercado de forma que esas necesidades puedan tratarse de forma individual? Segundo, ¿la estrategia de la institución se encuentra equipada para responder de forma funcional a los deseos y necesidades básicas de los estudiantes en los segmentos definidos? Tercera, ¿los competidores tienen diferentes conjuntos de condiciones operativas que puedan proporcionarles ventajas relativas sobre la estrategia en cuestión? Si las respuestas dan motivos para dudar de la capacidad de nuestra estrategia, para competir con eficacia en el mercado, la estrategia debe redefinirse para que se adapte mejor a las necesidades de los clientes y a las amenazas de la competencia. Ahora, las empresas para satisfacer los intereses propios y las necesidades de los clientes no solo generan ideas y desarrollan estrategias, sino que hacen los aportes de capital requeridos para comprar o desarrollar tecnología, pero es su grupo de colaboradores quienes llevan a la práctica las estrategias y dependiendo de su labor, éstas serán más o menos exitosas. La tarea del grupo de planeación estratégica consiste en lograr el mejor desempeño de la empresa en los factores claves del éxito del negocio en relación con la competencia, combinando adecuadamente sus puntos fuertes con las necesidades de los clientes y alcanzando simultáneamente un excelente desarrollo del recurso humano que haga factible los dos aspectos anteriores y por lo tanto garantice la permanencia de la empresa en largo plazo.